Ufff Si se asoma pero es muy rapido Si se asoma La cabeza del men Ay me estan diamantes Ay marica como no he mateado Mayra Ah ahi se salio? Ah pero de los enemigos Si o no Lol La mina esta muy tocada Bueno tengo control del De la camara de Arnold de casa O de bolt pues No se en que tiene otra habilidad si no no se en que si no es Voy a hacer como que estés Mañana ha cambiado realidad ujada Ay, que chupi están. Estás apilando, va a morir. Ojo que ahí no hay metido otro. Muérete. No, que perra. Está ahí en chimenea. Uy, gracias. Uff, piroba para chupar balas. No, si está un tiro. No, vale. ¡Másalo! ¡Másalo! ¡Másalo, perra! Buenísimo. Defensores eliminados. ¡Victoria para los atacantes! ¿Eso? ¿Ustedes escucharon un sonido todo visado, eso? No, no. Gracias, Yogi. Ya, está aquí. Ay, joder, ¿es en serio? Qué mala suerte. Pasó tu siso. Llevamos dos menos? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Spawn pick desde las ventanas de la de bodega. Tanto de abajo como de arriba están. No pienso piquear más. Ese cobarde. Eran dos. Sino que uno falló y el de arriba uno. Se hicieron bien ahí. Mazazo aéreo puesto. No tengo información de nada. ¡Recargo! Oh, chinguita. ¿Cómo suena así? Un bajo de paso, tortuga. Creo que cae en mi treno bien. Ah, que flash. Dios. Pues quito la clutch. Flash. El flash está ahí en punto 4. Bien, claro. Caligaron una bomba. Ah, pero no. Tienen uno aquí. Pero es para que le apuntes, no. Ah, pero tienen moody, ¿no? Su puta mamá. Recargando. No tengo información. Voy a ocuparme de ti. Ay, que piro. En el baño, en el baño. En el baño, en el baño. Dale. Dos por pasillo, pero del otro lado. Clash va para baño ya. Quiro. Andamos a la izquierda. ¡Fuera! Ahí que recupera. Anda, lo esperado. Que asco, parce... Isn't it blackweed, espectacular. tengo un cargador dron apunto desplegando dron ay su puta madre hackeo su res lanzo granada frag me he colado en su risco preparada ah tengo un last camarada de ello carga dracimo desplegada hija de la chingada donde esta? barquiri atras de las estufas ahi te va san pedro ataca muy buena tu uso me apio por si las moscas tengo otro lol esta arriba underland upstairs upstairs desarme de bomba e iniciar los problemas de lax ay que tal el hash de habitación matadle eso defensores neutralizados encend los atacantes vaya ya el jockey me puso feliz como tonto oye mi reacción no es tan buena lo que me toca es dejar de streamear en twitch para que me consienten me metí una llana me metí una llana me metí una llana aquí pegadito marica si vea el enemigo ha localizado una bomba uy atras atras ya atras puertada ok puertada 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 puso donde te mataron puso se le dañe el ailer numa Penny tránsito raros por pasillo estaban ahi los dos pieds p sober tal ård tas estas armas son una maravilla El enemigo ha encontrado una bomba Lo mató el compañero ¡Ah! ¡Su puta mamá! Uy, como no me mataste, hijo mío, de verdad Malo Uy, así mata al puto Solo está vivo uno de los que atacaste Es un escudo en la ventana este Ya lo maté ¡Ay, no! Ya lo maté ¡Ush! Marica, tenía como dos DBA y me había pistola con ese perro Muy buena ¡Qué perro me mató! Anodymon, valeroso Igual fue el otro que mató Pero digamos que el DBA Sí, pero cinco kills casi todos y qué tal Muy bien, muy bien